Imagínate que este es el último día de tu vida y tienes la oportunidad de elegir tu propio epitafio. Algunos que no te recomiendo son, fue como los demás querían que fuera, iba a ser feliz algún día, se preocupó demasiado por cosas que ahora ya no importan, nunca disfrutó el presente, no pudo ser el mismo, no hizo nunca nada por él mismo ni por nadie, sufría por cualquier insignificancia, le dio pena hasta cuando se murió. ¿Qué haría si este fuera el último día de tu vida? Algunos querrán tener esto escrito en su tumba, abrazar o dirán quiero besar, abrazar, dar todo mi amor a mis seres queridos, hacer las paces con todo el mundo o hacer lo que tanto he deseado y no me atrevía, divertirme al máximo, algunos dirán ir a mi lugar predirecto o estar con mi persona preferida, declararle mi amor a esa persona especial o decirle a todos los que yo he querido en la vida lo que me gusta de ellos. Seguro que aprovecharías tu tiempo al máximo si este fuera el último día de tu vida. No lo perderías en discusiones tontas, no te preocuparías por nada, serías tú mismo, pedirías perdón por tus faltas y pondrías más atención en los detalles que son los que hacen la vida. ¿Vas a esperar tu último día para hacer todo esto o vas a ser feliz a partir de hoy? Recuerda que el miedo a morir viene de no haber tenido suficientes momentos felices, de no disfrutar lo que haces, de no haber hecho lo que querías hacer. Olvídate ya del miedo, de la vergüenza, de los traumas, del rencor, de sentirte culpable o menospreciado, de buscar problemas, de dejar las cosas para después y de no disfrutar el momento. Vive como si este fuera en realidad el último día de tu vida. Hoy tienes que ser un día feliz. Hoy tienes que tener un día lleno de cariño, de besos, de cosas agradables, de momentos felices. Si lo haces así, tu epitafio no puede ser otro más que este. Aquí, ya sé alguien que disfrutó de la vida al máximo. Optó siempre por ser feliz hasta en las situaciones más difíciles. Ayudó a muchos a ser felices, nunca se rindió y supo aprovechar la oportunidad de ser el mismo. Gracias. 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 Gracias.